Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores diputadas, señoras diputadas. Buenas tardes, andaluces y andaluzas. Como diría un famoso presentador de televisión, acabamos de escuchar a los políticos, ahora vamos a ver la verdad. Una comisión de investigación que, por iniciativa del grupo que ha dedicado el 60% de su tiempo a justificarse y a defender su trabajo, se titulaba Investigación de la concesión de subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo, desde el 2002 hasta la actualidad. Físicos de todo el mundo investigando el concepto de tiempo y Ciudadanos lo detuvo en 2012. La actualidad se para ahí. No, hombre, la actualidad llega hasta hoy mismo. Y la actualidad cuando menos debería de haber llegado, hasta el día 13 de marzo, donde estábamos estudiando y votando, este dictamen. Dictamen con el que nosotros vamos a ser absolutamente coherentes. Allí votamos que no, que era muy malo, que era incompleto, pero no un poquito, porque nosotros no nos conformamos en materia de comisiones de investigación con, bueno, esto es un Parlamento, aquí se negocia, hay que transigir. No. En las comisiones de investigación se busca la verdad. Y con la verdad no se puede transigir. Se puede transigir con políticas, con el desarrollo de actividades públicas para hacer tal o cual cosa, pero no con la verdad. Y el caso es que aquí falta lo más importante. 2017. ¿Quién está recibiendo formación para el empleo derivada de la obligación que el artículo 40 de la Constitución le impone a los poderes públicos en Andalucía? Nadie. A los andaluces no les importa mucho lo que haya pasado del año 2002 a 2012. Lo que les importa es que de 2012 en Andalante están su información para el empleo. En el momento de explosión del paro en esta región. No. Muy mal. Se puede comprender que en su momento el Gobierno dijera, bueno, se ha armado un lío mediático, un lío judicial, hagamos algo, parémoslo un momento. Un momento, no cinco años. No refleja este dictamen, por ejemplo, que desde el punto de vista presupuestario lo que ha sucedido sí que es un verdadero follón. Porque ahora en los próximos presupuestos a nosotros nos queda colgado casi el 75% de dinero que se usó o no se usó. No se sabe. El caso es que desde Madrid no van a mandarnos nada, o por lo menos los 300 millones de euros a los que estábamos acostumbrados. Entonces, muy mal, no estamos de acuerdo en que no se haya hecho mención de la parte fundamental que es las políticas de desaparición de la formación de empleo, mucho más importante que toda la chapuza, corrupción, negligencia y la actuación de diez años de gobierno de los señores Viñán y Chávez. Es que en esos años la formación se hizo mal, pero al menos se hizo. Pero de 2012 en adelante no hay ni formación. Oiga, eso sí que es grave para los parados, paradas, empleados y empleadas andaluzas. Nosotros hemos hecho una crítica formal brutal a los trabajos de la Comisión porque entendemos que este Parlamento tendría que haber utilizado esta Comisión como una oportunidad única para recuperar la dignidad histórica que ya perdió. La anterior Comisión de Investigación concluyó que no pasó nada y no pasó nada hasta sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Sevilla a día de hoy. Lo entendemos todos, ¿verdad? Aquí puede pasar lo mismo. Claro que los juzgados, algunos, algunos están archivando. Si es que el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Poder Ejecutivo, no ha colaborado con el Poder Legislativo en lo principal, en mandarle documentos. Póngase ustedes en el pellejo de cualquier juez o jueza de instrucción que sabe que estos casos requerirían la colaboración de la Administración pero, ojo, un juzgado en un Parlamento y si el Gobierno me manda 32 millones de folios al juzgado lo mismo me quedo aquí atrapada o atrapado. Es desesperante el ejemplo que hemos dado desde aquí al resto de las instituciones y a los ciudadanos. Miren, frente a pedir toda la documentación podrían habernos la mandado en digital, tampoco era tan locura lo que hizo Ciudadanos de pedir toda la documentación. Nosotros pedimos siete documentos concretos, no ocupaban ni una seta. El primero de ellos, el listado de los miembros que habían percibido un sueldo y estaban dados de altas como tales a lo largo de su historia de la FACE Fundación Andaluza para la Formación para el Empleo. Por una razón muy sencilla, porque los rumores, los líos judiciales y los líos en prensa indicaban que ese listado tenía que ser precioso. Comparar ese listado con las listas electorales de los últimos años, tanto municipales como autonómicas, hubiera sido divertido. Tres directores generales de la FACE comparecieron en esta comisión diciendo que eso, eso era una información disponible en CD, en archivos y en cualquier tipo de documento que estaba en la Fundación. No entendían por qué no nos llegaba. Peor aún, se le pidió al Gobierno, por favor, el listado del personal que desarrollaba actividades en relación con la Formación para el Empleo a lo largo de toda la investigación en cada una de las provincias, anualizado y comparado con el número de expedientes. Para ver una cosa muy sencilla, que era una justificación que le hubiera venido bien al Gobierno desde el punto de vista práctico, que es verdad, los pobres trabajadores o funcionarios, siendo 10, no podían con 1.200 expedientes anuales. Tampoco nos ha llegado, tampoco hemos podido comparar el peso de la carga de trabajo brutal que se produce sobre todo a lo largo de los años 2007, 8 y 9, con una explosión en la petición y concesión de subvenciones con los medios humanos que había. Grave ha sido también el comportamiento de la propia Comisión cuando, tratándose de formación para el empleo, aquí solo ha comparecido un alumno. Si atendemos a su declaración, a lo único que consta en las actas oficiales, la formación no ha asistido. Ese señor se pasó cuatro meses, en teoría, siguiendo un curso de despiece cárnico, transportando barreños de chorizo. Algunos empresarios utilizaban a los alumnos para cubrir las bajas de vacaciones de los profesionales. Miren, con 3.000 millones invertidos en formación para el empleo a lo largo de una década y pico, si no haber arreglado al menos el problema del paro y haber dado trabajo a más de 80.000 o 90.000 personas, por lo menos haber exportado profesionales cualificados afuera y que hubieran encontrado trabajo afuera. Nada de eso ha sucedido. A mí me da vergüenza levantar la cara y mirar a los formadores y a las formadoras que nos han estado contando fuera de la Comisión cómo había mordidas muy clásicas en esta comunidad autónoma en sus sueldos si querían impartir información. ¿Saben que algunas comunidades como Valencia siguen aprobando contratos oficialmente donde los empresarios le dicen a los formadores que tienen que donar dinero de su sueldo a los cursos? Eso no ha pasado por esta Comisión. Los andaluces no lo han visto, pero todos los formadores lo saben. Y lo que decimos, el problema de los alumnos. La formación se dirigía a los ciudadanos, a las alumnas, a los empleados, desempleados, desempleadas y no han estado en esta Comisión. Una Comisión de Investigación que no llama a los perjudicados, que no los ha oído. Es una tomadura de pelo. La FAFE es mencionada en dos párrafos en el dictamen, copiados, y se dice al respecto de ellas que, uy, qué más se ha actuado. ¿Deberíamos de exigirle responsabilidades? ¿Dónde? Si no es aquí. ¿Cómo vamos a apoyar este dictamen? ¿Cómo vamos a apoyarlo? Lo único que ha quedado claro es que el dinero de la FAFE se perdió, pero no se perdió y no hubo menos cabo porque, bueno, como total, la absorbió la Administración Pública, pues, claro, total, como a Banquial absorbió el FLOG, pues no se ha perdido dinero. Buena lógica. Hemos de decir también que en el dictamen al respecto de esta falta de documentación siempre se dice que ha sido grave el comportamiento del Gobierno, pero que no es el momento ni el lugar para tratarlo. ¿Y cuál es el lugar para tratar? Que el Gobierno no le envíe documentos expedidos al Poder Legislativo. En fin. Bueno, tampoco han comparecido sindicatos ni patronal los principales perceptores de las ayudas a la formación. Hay que explicarle a las andaluces esto, ¿eh? No justificar qué es lo que ha resultado, sino explicar qué es lo que falta en el dictamen. En el dictamen faltan muchas cosas y en la Comisión han faltado muchas cosas, sobre todo las principales y más importantes para aclarar el asunto de verdad. En cuanto a el resultado, pues el resultado de la Comisión es evidente, lo estamos viendo. Claro que hay intereses partidistas, que nosotros somos el circo, no hombre, el circo son ustedes haciendo equilibrio y funambulismo para parecer que son oposición, pero en realidad han montado esto a la mayor gloria del Gobierno para que aquí no haya pasado nada prácticamente, que es lo que se concluye después de 100 páginas de investigación sobre los procedimientos de investigación en otros parlamentos, sobre todo en el mundo anglosajón, o bien la formación dual y la formación para el empleo en Dinamarca. Miren ustedes, aquí no hay formación dual porque no hay empresas, por eso no hay formación dual. Hay que decir también que hemos presentado precedentes escandalosos, el Código Penal era claro, citado ante una comisión de investigación, no comparece, presunto delincuente. orden, enviar las actas a la Fiscalía. Bueno, pues en este Parlamento hemos concluido que no, que eso da igual. ¿Saben lo que pasa? Que se concluyó o se dictaminó que, bueno, que como no estaban sujetas a la autoridad de la Administración, la ministra y la consejera del Tribunal de Cuentas no tenían que comparecer. no va a ser posible en este Parlamento volver a llamar a ningún particular para que comparezca una comisión de investigación porque hemos sentado ese criterio. No se ha tomado la comisión en serio a sí misma nunca y eso es muy grave porque hemos perdido una oportunidad magnífica de, insisto, arreglar el dictamen de la comisión anterior. La señora Susana Díaz era responsable de haber suspendido las políticas de empleo, lo reconoció ella misma en su comparecencia y aparece una sola vez en el dictamen, en el listado de comparecientes. No se la vuelve a nombrar. El señor Sánchez Maldenado es al menos responsable del desbarajuste en la revisión de expedientes, de no haber mandado la documentación, de no haber logrado dar cifras certeras y de que no haya formación a dios de hoy. Tampoco aparece en el dictamen más allá de su nombramiento en cuanto al listado de comparecientes. En resumen, imagínense ustedes nuestro voto. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra señora Ruizillero. Señoría, tiene la palabra. señora Ruizillero. Gracias.